Como sabemos, Deadpool es un personaje ficticio, el cual fue publicado en Marvel Comic. Como tal, él no es un villano ni un héroe. Es considerado como un héroe algo irreverente, un antihéroe. Su personaje protagoniza a un mercenario, inestable mentalmente, y el cual fue torturado, dándole poderes de regeneración, pero desfigurando su cuerpo, por lo cual siempre lleva un traje y una máscara que oculta su cuerpo, ganando gran popularidad y cariño, cuando fue protagonizada por el actor Ryan Reynolds en la película del mismo nombre, dando a conocer al personaje con quienes no tenían ni idea de su existencia, y aumentando el fanatismo de los que ya lo conocían. Esta cinta fue realizada por Fox, al igual que su secuela, ya que en esos momentos la Fox tenía los derechos de autor. Hace poco se reveló lo que sería la primer película de Deadpool que será mostrada en el universo cinematográfico de Marvel, la cual será mostrada antes de que se estrene su próxima película, Deadpool 3. Todo esto es posible gracias a que Disney hace tiempo compró la Fox, al igual que Marvel, por lo que el gigante de la industria cinematográfica puede fusionar y unir los proyectos que se le antoje, por lo que los X-Men, los cuatro fantásticos, y entre ellos Deadpool, regresarán a Marvel, que al igual que los permisos del hombre araña y Venom, que poseía Sony, podrán ser retomados por la casa de origen, pues no todo el tiempo Marvel estuvo en lo alto, así que cuando pasó por una crisis económica, vendió muchos de sus derechos y otros títulos a otras casas y productoras, siendo así que muchos de sus más grandes personajes se aparecieron por muchos lugares. Por ello, en esta ocasión, podrán reunirse como los cómics todos estos personajes, introduciendo a Deadpool en la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, creando un multiverso en el cual se pueda unir a este personaje y traerlo junto a los Vengadores. La información revela que Ryan Reynolds podrá ser un cameo en este universo en la película de Doctor Strange, contemplado para el año 2022, dando inicio a las posteriores películas. Según lo que se sabe, el cameo de Deadpool será así. Doctor Strange, quien es el hechicero supremo de Marvel Studios, se topará con Deadpool, el cual estará ocupándose de sus propios asuntos, así que cuando él viaje a través de un portal hacia el multiverso, Wade Wilson instantáneamente intentará atravesarlo, sin importarle las consecuencias de sus actos. Sin embargo, después de ser derrotados por separado, ambos personajes tendrán que formar un equipo de lo más divertido, sobre todo para derrotar a Nightmare, y el resto de villanos que se interpongan entre ellos. Parece un cameo que fue adaptado perfectamente al personaje. Además, seguramente solo será uno de los muchos que habrá en el universo cinematográfico de Marvel Studios, antes de que llegue su propia entrega en solitario. La película de Doctor Strange y el multiverso de la locura se estrenará el 25 de marzo de 2022. Dirigida por Sam Raimi, tendrá un gran reparto encabezado por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Hollens, Benedict One, Xochitl Gómez, Chai Wheatley y Jofor. Ahora están comenzando con la producción, así que seguramente si Ryan Reynolds repite el papel de Deadpool, pronto tendremos algunas imágenes del rodaje. Marvel Studios está ejecutando su plan después de Vengadores Endgame, que fue estrenada en el 2019, ya que en vez de un gran evento con un supervillano, habrá grandes películas donde se juntarán un montón de personajes diferentes. Ahora que sabes todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Te imaginabas esta colaboración? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise y seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. ¡Hasta la próxima!